Hola charquitos, nos encontramos en el puzzle del rey loco, a ver si nos sale a la primera Vamos para allá Uff, que tensión, ya me está sudando hasta la mano Yo normalmente me suelo poner aquí Venga, porque me es más fácil a la hora de saltar, así Y ahora porque me estoy tropezando mucho Hace tres años que no hago este puzzle Uff, por aquí Saltito, no mires abajo Vista al frente, corre Corre, salta Otro Uff, ahí me quedaba corta Ah, he perdido a mi compañero de batallas No Pues solo quedo yo sola Vamos, sube Ay, ay, ay Sube Ahí está Abajo Aquí Que le den al cofre No tengo tiempo Uff Aquí, salta Vale, ya estamos llegando al final Si todo va bien, no me caigo Ya está Pues hemos llegado al final Solo hay que esperar a que el rayo rompa El reloj Y nos metemos dentro A la de una A la de dos A la de tres Pues ya lo tenemos Uy Me salta como si no lo hubiese hecho Nunca Ok Bueno, mira Tenemos la torre del reloj hecha Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Uy, espera mi cofre ¿Vale?